Terminator 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 Donde los hombres quises Erosión en nuestro pulmón Wall time We're all in mind Wall time Yo soy Toxic el vengador Mutante químico Ataco con mi mocho Al creciente especulador La nef de Apocalipsis Explora lo natural Y luego contamina Con batería de apocalipsis No, 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 no procedures Sayonara bebi No, 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 no No la traición No me seasате Esto no hay que lo aguante Un mundo sin color donde los hombres quises De erosión y al lado de keep floor No, no hablas perdón, sayonara baby No, no hablas traición, no me seas wanker No, no hablas perdón, sayonara baby No, no hablas traición, no me seas wanker Esto no hay quien lo aguante, un mundo sin color Tendero, zombies grises, erosión en nuestro pulmón Mi único objetivo, frenar esta maldad Que arrasa todo valle en pos de la modernidad Vestido incontrolado, de alta mortalidad Productos de la huerta, recién traídos de Chermovil World Time